Bueno, en realidad un marco realmente maravilloso, mucha gente, muchos niños de las escuelas primarias haciendo la promesa a la bandera, la Fuerza Armadera de Seguridad jurando ante la bandera por la patria y este marco maravilloso del río Limay dieron que hoy pudiéramos estar conmemorando una fecha que desde el punto de vista del rigor histórico fue impuesto como el día de la bandera el aniversario de la muerte de General Belgrano ya que fue un 27 de febrero de 1812 la primera vez que se hizo la bandera, así que creo que fue un acto maravilloso con mucha gente con mucha expresión de patriotismo que creo que lo necesitamos los argentinos sobre todo en esta nación que nos genera la gran esperanza, la gran ilusión de estar construyéndolo cada día mejor con posibilidades de trabajo, con la creación del trabajo y esperemos que podamos derrotar uno de los flagelos tremendos que tenemos que es la inflación tenemos un país real, un país que ha vuelto al concierto de las naciones y yo que tengo una gran ilusión vi que podíamos compartir este objetivo nada más ni nada menos que en el día de la bandera nacional, el día del nacimiento y fundamentalmente recordando al prohombre que fue el General Belgrano yo tengo una gran ilusión, pertenezco a una generación de los cuales la mayoría de mis amigos ya tenemos hijos, tenemos nietos y la verdad que creo que este país que está empezando a crear su futuro sobre la base de la verdad, de los problemas que tenemos reconociendo los que existen y tratando de hacer las cosas para sortear estos problemas que son la herencia de gobiernos populistas que han hecho nada más ni nada menos que destruir la nación, creo que nos tenemos que recuperar moralmente nos tenemos que recuperar materialmente y después vendrá de la mano de nuestra vocación patriótica para hacer de la Argentina la gran nación que fuimos en algún momento recuperando la confianza hacia adentro y el prestigio hacia afuera